¡Silva! ¡Suspenso! ¡El Totorro le suba el riflazo! ¡Morrego! ¡Histórico! ¡Guatemala deja en el camino a la selección mexicana! ¡Y Guatemala está en la Copa del Mundo Sub-20 de Indonesia! ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Canada! ¡Es Guatemala mi patria adorada! Gracias a Dios. El héroe de ayer en la clasificación de la Sub-20 es Jorge Moreno, el guardameta, quien dio estas declaraciones precisamente después del partido. ¡Escuchamos! Gracias a Dios se me dio la oportunidad de hacer lo que hice hoy y lo que luchamos con este grupo fue increíble. Lo que la luchamos frente a Canadá, lo que la luchamos hoy contra los mexicanos, que es una selección muy fuerte, es un gigante. Pero nosotros a base de garra, esfuerzo, pudimos llevarlos hasta en los penales donde teníamos ventaja. Sí, gracias a Dios se logró ese sueño por el que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo. de todo lo que tuvimos que pasar, aquí están los resultados, de todo lo que tuvo que pasar nuestras familias, nosotros, en cada entreno, cada sacada de jugo, en ver en qué nos íbamos a los entrenos cuando no había concentración. Todo, todo, todo aquí está el resultado y creo que ahora más que nunca valoramos todo ese esfuerzo que se hizo por estar aquí hoy y sobre todo la confianza que nos tuvo el profe para traernos acá. Creo que no se equivocó, trajo a 20 guerreros que se dejaron el alma por Guatemala ahí en la cancha. El alma, vida y corazón nunca nos faltó, nunca la dejamos de pelear. En las últimas dos series nos tocó jugar 120 minutos contra equipos que proponen mucho, contra equipos que tienen mucha altura, mucha calidad, mucha velocidad. Nos tocó luchar contra todo eso, pero sacamos la casta por Guatemala, por nuestro país, por nuestra familia y por la gente que creó en nosotros.